¡Suscríbete al canal! En la categoría de peso welter, recibamos del Distrito Federal, con un récord de 4 ganados, 6 perdidos y 0 empatados, con una edad de 19 años, 1 metro y 81 centímetros de altura, con 76.6 kilogramos, representando a la disciplina del kickboxing. ¡Él es Antonio Suárez, el Conde! ¡Gracias! ¡Con 30 años de edad, 1 metro y 75 centímetros de altura, 77.7 kilogramos de peso! ¡Gracias! 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 También una considerable ventaja de más de medio kilo dentro del peso, pero sí en la altura, en la distancia de 1.81 contra 1.75. Podemos recordar también que Antonio Suárez llegó a perder por decisión contra el chino en temporadas pasadas. ¡Listo! ¡Gracias! 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 Porque hay algunas cosas pequeñas, 6 , más giving you theji! Como vean los dos títulos, la Cresca y suele ir conлон estas kami y algunas armas para tomar laery espalda muestra, La Cresc grandemale a laả Justolta, miren estos mafragos yennialero, por ejemplo, si veulent todas estas semillas que quieren poner la batalla , entonces suele salir con la corrupción, por ejemplo, la田ыч que la funda de la forma no fructificó, le tomó el brazo por unos instantes, pero bien lo estuvo castigando y lo más importante, por primera vez en la noche, vimos codazos, algo que también es fundamental utilizar, sobre todo cuando estás en el suelo, porque si no te están dando distancia, son los golpes cortos que pueden también ocasionar mucho daño. Muchísimo daño, sobre todo, como bien dice el Memo, a corta distancia, los codazos y los rodillazos son mucho más efectivos, que son muy contundentes, haciendo un ángulo recto, valga la rodancia, dentro de la formación que haces con el ángulo, al tirar un codazo, al igual un rodillazo, y algunas veces se pueden comparar o equiparar a que dieras un batazo de béisbol. Sí, no, es impresionante, si usted nos está sintonizando por primera ocasión en el XFL, o está viendo las artes marciales mixtas, es un deporte que está reglamentado, no se vale todo, es decir, hay golpes prohibidos. Así es, no vale golpe directo, obviamente, a las partes bajas, codazo descendente, no se puede patear al peleador mientras está encado en la cabeza, en el cuello, y aquí estamos viendo un intento de Americana, se extendió el brazo bien la defensa de Antonio, y vamos a ver, ahí se invirtió la posición, rodilla al estómago, muy rápido el sensei se está tratando de incorporar y poner de pie, lo cual es mucho más prudente, sobre todo que están pegados a la reja para poder un momento dado contrarrestar toda la presión que genera la posición de la montura o la rodilla en el estómago. Sí, ahí vimos que Antonio se alcanzó a escapar bien, intentaron una llave de Kimura, luego fue una transición, un tipo de llave de brazo estirado, muy al estilo de Sakuraba. Vamos a ver también la intensidad en el combate, qué papel juega, porque de repente siento que Carlos está metiendo mucha explosividad y en algún punto se podría cansar. Ahí Antonio pasa de la posición del front headlock a buscar la espalda, vamos a ver ese acondicionamiento, qué papel juega, porque todavía falta un minuto y medio. Vuelve a intentar esa llave de Kimura. El problema de esa llave de Kimura es que en el caso de que no funcione, comprometes mucho la posición, se llama una técnica de sacrificio, ahí ya le tomaron la espalda. Vamos a ver a Antonio si puede finalizar ahí, tendría que tratar de jalar la muñeca para poder acostarlo y ponerle en una posición donde sea más vulnerable a los golpes y se invierte la posición otra vez ahí. Ahí exactamente. Ahora es Carlos Torres, el sensei, quien va a buscar ir a la ofensiva. Vamos a ver si puede separarse ahí buscando controlar los brazos de Antonio Suárez. Con la cabeza también que se vuelve un arma muy importante en esa posición, sobre todo si se llega a incrustar en contra del mentón del rival para mantenerlo sobre la lona y posteriormente rematar con algún golpe, algún codazo, ahí golpes de martillo de Carlos Torres. Y se mantiene la guardia Antonio Suárez. Así es, como dice Mario, se puede apreciar o da la apariencia de que Carlos Torres está cansado o está tratando de jalar aire, de recuperarse un poco dentro de la guardia de Antonio Suárez porque no ha hecho ni grande empaón. Sus golpes no han sido tan explosivos como habían entrado. Y bueno, faltan 10 segundos para que finalice este primer round. Muy buen intento de raspada. Ahí también la quimura se está posicionando a Antonio Suárez. Y bueno, obviamente la campana no le permitió seguir trabajando a esa quimura. Lo que suena la chicharra, cada quien en su esquina. Vendrán las indicaciones antes de que inicie el segundo episodio. Buen round el que alcanzamos a observar en el suelo. Varias transiciones. Buscaron una americana, también un quimura. Esto de lo mejor que hubo cuando estuvieron de pie. Esa patada, no con mucha fuerza. Alcanzó a alejar a Antonio Suárez la combinación. Y vámonos, a la lona se ha dicho. Es muy rápido, reincorpora ahí la guardia, que es muy buena la defensa de Antonio Suárez. Aquí está lo que decía Mario, los intentos de la quimura, que sacrifican mucho la posición. Vamos a ver si es la parte de la repetición donde luego Antonio Suárez toma la montura. Y bueno, es lo mejor de este primer round. Mandamos saludos a todas las academias de las artes marciales que nos están acompañando. Y a todos los peleadores. Estamos teniendo de León, del Estado de México, de Puebla, de Oaxaca. Más adelante estaremos viendo gente de Mexicali, de Guadalajara. Y pues a todos los fans de las artes marciales mixtas. Como tú sabes, cada día crecen más, tanto en nuestro país como en el mundo. Y el talento de estos jóvenes de apenas 19 años ya haciendo carrera en esto. Exactamente, bien lo comentabas. Muchos saludos a todo lo largo y ancho de esta gran República Mexicana, Centro y Sudamérica. También nos siguen a través de Sky Sports en alta definición. Últimos ajustes Mario y vamos a iniciar. De 71.700 a 77.700. Eso delimita esta categoría. Y aquí, entonces arranca. Ahí está la patada de este hombre, Carlos Torres, el sensei. La disciplina que representa ayudancia de Antonio Suárez. El fondo de kickboxing ya se fue una lona. Y se ven renovados en cuanto a energía se refiere. Sí, yo creo que Carlos se había hecho un muy buen papel, pero sí se vació un poco. Y estamos viendo a un Antonio muy paciente. Yo creo que está mostrando mucha madurez a pesar de su corta edad. Ahí vemos en su esquina al mismo René Diosdado, a Salvador Diosdado, Omar Nagore. Gente que tiene mucha experiencia en las artes marciales, que se la han transmitido de manera adecuada. Y creo que Antonio está haciendo un buen papel de no vaciarse. Está siendo paciente. Vamos a ver si le puede sacar provecho. Esa poción de la espalda que sabemos que es tan ventajosa. Allí está buscando un extranolamiento. Carlos está bajando la barba, no está dejando meter las manos. Pero parece que ahí lo está pudiendo casi encajar. No lo consigue, pero tiene todavía la poción, no la pierde. Así es. Y esos movimientos exclusivos que le han ayudado al sensei de tratar de escapar de la guardia. Pero esta vez ha tenido una mejor posición con los ganchos Antonio Suárez y lo mantiene dentro de la espalda. Ahí puede entrar, ahí puede aprovechar. Debe ser un poquito más fuerte con esos golpes o empezar a intercambiar entre la mano izquierda y derecha hasta que una de ellas entre o pueda encajarse mejor. Los nuevos bríos duraron cinco segundos y luego cansados. Eso es lo que se alcanza a apreciar de estos dos hombres. Ahí ya mete un gancho. Ahí tiene el mataleón. Aquí podrá. Ahí se está venciendo. Buenas noches, hasta mañana. Gracias por participar. Buscó el momento indicado. Y Antonio Suárez está finalizando a Carlos Torres.